Doctor en lingüística por la UNAM. Su marco conceptual proviene de la lingüística cognoscitiva. Ha trabajado con la semántica y el cambio lingüístico concretamente, la manera en la que el núcleo semántico de una expresión influye en el desarrollo evolutivo de esta para determinar un conjunto con factores sintácticos, semánticos y pragmáticos, su polisemia o evolución. Le interesa la interacción de los niveles lingüísticos en la conformación del significado de las expresiones. Le interesa la semántica, la semántica de las construcciones, la sintaxis, la pragmática, los marcadores de discurso y los estudios históricos. Es directora del grupo educativo CEA, empresa dedicada a la capacitación de maestros de diferentes niveles educativos y a la investigación en educación. Acaba de salir su libro titulado Nuevas perspectivas en educación, reflexiones sobre procesos educativos, que reúne la colaboración de 10 especialistas que han escrito sobre aspectos importantes a considerar en educación. Cuenta con la participación de Elisa Rías y Violeta Castillo de San Luis Potosí. Es artista corporal especialista en investigación, experimentación y producción de procesos artísticos inter y transdisciplinarios y ha ofrecido diferentes cursos dentro del diplomado, tránsitos que es ofrecido por la Dirección de Desarrollo Académico del Centro Nacional de las Artes desde hace 15 años. Actualmente colabora con la licenciatura en docencia de las artes en la Esmeralda del INBA y fue bailarina profesional durante 20 años. Cedemos el espacio a Rocío Guzmán. Muchas gracias, ¿así se oye bien? Sí, ¿verdad? Por la grabación. Me da mucho gusto estar aquí y muchas gracias por la invitación, Rodrigo y el CUART. Me da mucho gusto que ya hayan pasado cinco años y estén cumpliendo años. Pensando en una institución, pues es una institución joven y el tiempo va pasando rápido y ya están cumpliendo cinco años, por lo cual los felicito y me honra mucho que me hayan invitado a participar en esto que yo le llamo como una charla participativa. Bueno, está muy formal la cuestión, yo los descalzaría, los pondría en un círculo pero no lo vamos a hacer así y bueno, la cuestión es que vamos a hablar un poco de interdisciplina y arte y pues con esa lámina yo digo que ya acabo la ponencia, porque eso es como lo que es para mí, interdisciplina. No sé si a ustedes les voy a pedir su cooperación en ciertas cosas que vamos a ir haciendo así de una manera ligera. ¿Cómo qué es lo que ven ahí? ¿Alguna idea? Es que no sé si vemos lo mismo, por eso quiero saber cómo que ven. ¿Alguien me puede decir? ¿Sí? Muchos ojitos, ¿verdad? ¿Color? ¿Alguien más? ¿Otra cosa? Está como ahí aplastado, ok, divertidad, color… ¿Alguien dijo algo que no… Dientes también diferentes, unos chimuelos, otros picudos, otros pegados, otros no tienen dientes. ¿Algo más? ¿Sí? ¿Distintas caras y distintos otros? ¿Un mono tiene cinco o cinco? Sí. Y otro que tiene uno, o varios que tienen uno, ¿no? Sí. ¿Algo más? ¿Sí? ¿Algo más? Sí, bueno, bien, gracias. ¿Algo más? ¿Sí? ¿Como fusión? ¿Como fusión? Ok, bien. Hay dos personas en un carrito. Sí, hay dos personas en un carrito. Yo justo creo que lo que veo es que los personajes de colores están estudiando a las personas que van en el carrito, o sea, a los humanos. Es como si esas dos personas fueran el objeto de estudio y los demás fueran las diferentes disciplinas que estudian a esos humanos, ¿no? Como desde la medicina, la genómica, el arte, el lenguaje o lo que quieran, ¿no? Y así tan diferentes como esos que pareciera que son de planetas diferentes, creo que así miran las distintas disciplinas, ¿no? Porque son, pues, muy especializadas, muy rigurosas. Aquí me gustaría saber si ustedes, como de qué disciplinas tenemos. ¿Alguien me puede compartir qué está estudiando o de qué área viene? Bueno, muchos son de arte, ¿no? Pero, ¿qué arte? Ok, qué padre. Pues, soy lingüista, entonces algo tenemos que ver. Qué bueno que vinieron. La lingüística les choca, ¿verdad? Sí. Pero vamos a empezar con un poema. ¿Alguien más de otra área? Sí. Nosotros tenemos la lingüística de la comunicación. Ah, qué bueno. Muchas gracias. Pues, hay muchos muñequitos comunicando. ¿Alguien de otra carrera? Sí. Ok, qué bien. ¿Hay alguien de arte? Me parece que hoy no. Bueno. Bueno, afortunadamente tenemos varias disciplinas que estamos aquí compartiendo este momento. Quisiera, como la plática tiene que ver con interdisciplina y arte, pues, voy a empezar con un poema que vamos a leer juntos, de Walt Whitman. Si ustedes quieren participar, cambiar la orientación de la plática, preguntar cosas, lo pueden hacer en cualquier momento. ¿Alguien me puede ayudar? Son cuatro laminitas. ¿Alguien quiere leer esta y le paso el micrófono? No. ¿Sí? ¿Para que se grabe? Bueno, bueno, ¿sí? ¿Se escucha? Dice… ¿Le falta una hacha a Whitman? No. ¿Cómo hacerte saber que siempre hay un tiempo? ¿Qué uno solo debe buscarlo y desearlo? ¿Qué nadie establece normas salvo la vida? ¿Qué la vida sin ciertas normas pierde la forma? ¿Qué la forma no se pierde con abrirnos? ¿Qué abrirnos no es amar indiscriminadamente? ¿Qué no está prohibido amar? Que también se puede odiar, que el odio y el amor son afectos, que la agresión porque sí duele mucho, que las heridas se cierran, que las puertas no deben cerrarse, que la mayor puerta es el afecto. Que los afectos nos definen, que definirse no es remar contra la corriente, que cuando más fuerte es el trazo, más se dibuja. Que buscar un equilibrio no implica ser tibio, que negar palabras implica abrir distancias, que encontrarse es muy hermoso, que el sexo forma parte de lo hermoso de la vida, que la vida forma parte del sexo. Que el porqué de los niños tiene un porqué, que el querer saber de alguien no es solo curiosidad, que el querer saber todo de todos es curiosidad manzana, que nunca está de más agradecer, que autodeterminación no es hacer las cosas solo, que nadie quiere estar solo. ¿Alguien? ¿Otro? Que para no estar solo hay que dar, que para dar debemos recibir antes, que para que nos den también hay que saber pedir, que saber pedir no es regalarse, que regalarse en definitiva es no quererse, que para que nos quieran debemos demostrar que somos. Que para que alguien sea hay que ayudarlo, que ayudar es poder alentar y apoyar, que adular no es apoyar, que adular es tan pernicioso como dar vuelta a la cara, que las cosas cara a caras son más honestas, que nadie es más honesto porque no roba, que nadie roba, que quien roba no es ladrón por placer, que cuando no hay placer en las cosas no se está viviendo, que para sentir la vida no hay que olvidarse que existe la muerte. Y ya ese es el último, quien me ayuda. Sí, gracias. Gracias. Bueno, Iaco, muchas gracias a los que nos ayudaron, acabamos con este puente, de crear puentes, y bueno, parecería contradictorio. lo que estoy haciendo porque normalmente entre la inter y la trans, pues hay que hacer cosas y moverse y no leer un poema, pero también es agradable leer juntos, ¿no? Y bueno, estamos aquí hoy juntos para compartir un momento juntos, un acontecimiento. Y bueno, voy a pasar ahorita lo que dijo Nicholas Cook sobre por qué se supone que estamos separados, como la cultura y la ciencia, y como que por qué tendríamos que regresar a la interdisciplina o a la transdisciplina. Entonces, él dice que en los orígenes de la historia, pues la ciencia, de la historia humana, la ciencia y la cultura no estaban separados, y que pues lo que se estudiaba era como el sentido del universo, el sentido de la vida. Y bueno, en el Renacimiento, pues también lo que se estudiaba era como lo universal. En el siglo XVII hay una ruptura cuando se formula una metodología para la ciencia moderna, ¿no? O las ciencias modernas, y se separa como la ciencia de la cultura. En el siglo XIX es el bing-bang del florecer de muchas disciplinas, y pues ahí como que cada cosa tiene tanto que hacer que pues nos vamos focalizando en una sola cosa, lo cual nos ha llevado al momento en el que estamos, de mucho avance científico, de cura muchas cosas, pero también de problemas que no se habían visualizado. Entonces, como que pareciera que ciencia y cultura no tienen nada en común, de hecho, hace poco me pidieron que fuera a ayudarles a unos muchachos de posgrado que no sabían escribir sus tesis porque no sabían escribir. Yo dije, no creo que no sepan escribir. Y bueno, fui, y sí sabían escribir, lo que pasa es que tenían sus ideas así hechas bolas, y costaba trabajo ponerlas en papel. Pero ellos, yo les pregunté si su tesis era un trabajo creativo, y ellos dijeron que no, que no tenía nada de arte. Entonces, como que hay unas ideas así como extrañas en los diferentes campos del conocimiento. Y bueno, parece que la ciencia no tiene acceso a la nobleza de la cultura, o la cultura no tiene acceso al prestigio de la ciencia. Y pareciera como que si fueran mundos muy diferentes, ¿no? Y sí son, pero como los ojitos que están allá, que al final estamos juntos. Y en este siglo hay como un intento diferente de tratar de acercarnos, un poco porque los fenómenos que se estudian lo han pedido. Por ejemplo, para curar cierta enfermedad o para hacer una operación muy especializada del cerebro o de corazón abierto, pues ya se necesitan muchas disciplinas que intervienen, ¿no? Se operan con robots y están varios especialistas y etcétera, ¿no? Entonces, aparte de esa división entre lo artístico, lo cultural y las ciencias, porque la ciencia es parte de la cultura, también está la separación entre las ciencias duras y las ciencias blandas o las humanidades. Es como que las que siempre tienen más prestigio son las ciencias duras, ¿no? Porque entran nociones como de definición, de rigor, de objetividad, la muerte… Bueno, lo que dice Nicolesco es que la muerte del hombre coincide con la separación entre la ciencia y la cultura, que la ciencia es una parte de la cultura, pero pareciera que no lo son, y que la cultura científica separada de la cultura humanística, pues crea como una divergencia de valores, ¿no? Y bueno, los científicos de las ciencias duras creían que nos iban a enseñar la verdad, pero no sabemos cuál es la verdad en este punto, aunque sí tenemos certezas. Y se trataría en esta charla y del fenómeno interdisciplinario o de la propuesta interdisciplinaria, y más en arte, de si estamos dispuestos a que nuestras certezas se transformen en incertidumbres. Entonces, ¿alguien me puede decir un par de certezas con las que vivimos en el mundo contemporáneo, o que pertenezcan a tu campo, a tu rama de estudio, o hasta con las que vivas? O sea, yo tengo la certeza de que mañana voy a despertar, pero esa no es una certeza, ¿no? Porque me pongo morir ahorita. Pero creo que eso va a pasar, ¿sí? Creo que esa sí es una gran certeza, pero, ¿no? Otra. O sea, que la muerte existe, ¿no? ¿Y qué tal si la muerte no existiera? Esta pregunta tiene que ver con eso, ¿no? Ahí uno dice, a ver, no me vengan con un pediaco, porque sí nos vamos a morir, pero bueno, hay pensamientos que dicen que pues no morimos, que nos transformamos en otra cosa, o que nos volvemos una planta, o un árbol, que ahora está de moda como que te mueres y te entierran, o como que te vuelves cenizas de un árbol o una cosa así, ¿no? Pero pues para creer en eso tendríamos que aceptar que a lo mejor no nos vamos a morir, o que el concepto de muerte se modifica un poco bajo esta perspectiva, ¿no? ¿Alguna otra certeza? ¿La qué? Que la gravedad existe, ¿no? Y bueno, en este planeta sí existe, porque todos nos hemos caído gracias a la gravedad, pero los que han volado, los astronautas, nos dirían que bueno, pues que está padre, pero que está muy loco no tener gravedad, ¿no? Y cuando los vemos volando en la nave y así se nos hace un poco extraño, ¿no? Pero sí es otra mirada, ¿no? Y un poquito afuera de nuestro mundo, pues eso sí pasa, o sea, no hay gravedad. Otra certeza. No, que se les ocurra. Podemos equivocarnos y decir lo que sea. O sea, vamos a relajar, vamos a irnos relajando. ¿Sí? Claro, eso que dices es muy interesante porque además es un paradigma que sí se está rompiendo, ¿no? Y qué tal si pensamos que no, que no vamos a tener un trabajo o no vamos a tener un trabajo como el que pensábamos que íbamos a tener, ¿no? A lo mejor sí, pero va a ser diferente. Eso es romper una certeza. Y estas verdades se empiezan a vincular ya más como con la realidad, ¿no? Con los problemas sociales, con lo que sí nos afecta a nosotros, con lo que, ¿no? Bien. Este, también, este, hace poco una amiga fue a la India y entonces ella me decía, híjole, es que no puedo entender cómo toda la calle y todo estaba tan sucio. Y lo que nos decía la gente, piensen en la imagen de los ojitos, es que decían, es que a nosotros nos importa lo de adentro de nosotros. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es limpiarnos de adentro para afuera. Y si la calle está sucia, no importa. Entonces, ella decía que bien se sonaban en la calle porque en realidad se están limpiando ellos y lo de afuera no importa. Pero para ella era un choque así de, ay, pero es que sí está feo, ¿no? Eso implica romper certezas y cambiar de punto de vista. Y si nos ponemos de ese lado, sí cuesta trabajo, ¿no? No está fácil. Entonces, bueno, voy a leer tantito esto que dice, es de Rochetti. Dice, el rechazo de nuestras dudas o ignorancias transforma las certezas en creencias y no es otra la verdad, la verdadera significación de la palabra dogma. Dogma es creencia, creencia firme, inamovible, inconmovible. Pensamos que es necesario plantar un tipo de cuestionamiento distinto en el camino del pensar y de la sed y nos proponemos un lugar de encuentro. ¿Un lugar de encuentro para qué? Es lo que yo también me preguntaría. ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Para qué nos juntamos? No podríamos estar en otro lugar, pero como sea, en un no lugar, como podría ser el cine o una plaza comercial, no sé si se dé un encuentro. Quizá yo voy con alguien con el que me encuentro, pero en esos que se llaman no lugares, no hay encuentros. Sin embargo, quisiera pensar que aquí sí hay un encuentro. Díganme que sí, por favor. No, como que hay, bueno, al menos un interés común, lo que ocurriría en un encuentro. Puede ser fortuito, pero quisiera escuchar un par de respuestas honestas. ¿Qué hacen aquí? ¿Para qué están aquí? ¿No? Bueno, una respuesta podría ser porque quiero esperar la película de las ocho y mientras pasa el tiempo, pues vengo aquí a escuchar algo. Otra vez porque vengo acompañando a mi novio. O ese tipo de respuestas. Entonces dice, bueno, creo que estamos aquí para que sea posible el diálogo, el intercambio y la discusión y que así, de este modo, nuestros conceptos teóricos y nuestras prácticas fundadas en ellos no tengan el sesgo de dogmático. Hemos denominado, junto con otros, transdisciplina a este método peculiar de intento de trabajo. Bueno, pues ahorita sí les voy a pedir una pequeña participación, la pueden escribir o nada más la pueden recordar, pero si la recuerdan a lo mejor no va a ser tan fácil, pero ustedes como quieran. Bueno, quiero que, pues a lo mejor describamos lo que hay aquí, así de vago. Sería una descripción y describir lo que tienes aquí. No, pero sí me gustaría poder escuchar dos o tres personas. ¿Sí? ¿Jugamos a eso tantito? ¿Vale? Les voy a dejar un par de minutos en silencio para que ustedes vean a esta zona. Y aunque no lo quisieran compartir, que sí me gustaría que compartieran unas dos o tres personas, describanme qué hay aquí. ¿Qué hay aquí? Veo que sí observaron y que hay aquí. A lo mejor ya algunos tienen alguna pequeña idea de descripciones correcta o alguien está escribiendo y lo espero tantito. ¿Alguien me puede compartir qué vio? Bueno, está, hay una cámara grabando, está un proyector, está un micrófono, dos micrófonos, dos bocinas, un taparco, me imagino que es un taparco. Y la cámara. Ok, muchas gracias. ¿Cómo te llaman? Ricardo. Gracias, Ricardo. ¿Alguien más? Es un cuarto grande, de cuatro paletes oscuras, hay gente reunida, hay un componente, hay varias luces, equipo de sonido y visual, y un sillón rojo. Ok, muchas gracias, ¿tu nombre? Alejandra. Gracias, Alejandra. Otro, uno más, así, a ver, bueno, dos más. Bueno, este, literalmente se llama aquí, la caja negra, la siento así, que si es un cuarto puro, una caja negra, como en los aviones, que precisamente esa caja negra guarda toda la información, así lo percibo ahorita, que por eso se dan aquí las conferencias, a la mayor parte, no sé, de talleres o puro, porque ahí se queda toda esa información dentro de este cuarto puro. Ok, muchas gracias, ¿tú te llamas? Florencia. Gracias, Florencia. Este, sí. Bueno, por la estructura que yo veo aquí, que está completamente listo para que haya eventos, para que haya cosas creativas, yo lo veo como un vientre, que en cualquier momento va a salir algo de arriba o algo mal. Ok, ¿tú te llamas? Gabi Darbel. Gracias, Gabi. Uno más. ¿No? Sí, gracias. Bueno, yo escribí, es un lugar oscuro, iluminado por pocos, hay mucho eco, hay muchas sillas en las cuales hay concentradas personas, hay un campo y de dónde están los bancos que usamos en clase, y hay una pantalla gráfica. Ok, muchas gracias. ¿Tú te llamas? Liz. Liz. ¿Alguien más quiere? Que no le den mucho. O está ahí. Bueno, si ustedes escucharon lo que dijeron sus compañeros, todos dijeron algo diferente, sí o no, o yo escuché mal. Sí, fue diferente, ¿no? Incluso desde cómo empezaron, ¿verdad? ¿Qué observamos en eso que dijeron? O sea, en cuanto a diferencias, o en cuanto a analogías, metáforas… Sí. Es que se nota un poquito, bueno, a ellos que nos ubicó de comunicación, escribió información, ¿no? Ok. Ah, ok. O sea, como disciplinarmente. Ok. Sí, sí, gracias por esa nota, de hecho este ejercicio era para eso, pero quiero escuchar más también. Por ejemplo, quien describió la caja como la caja negra del avión, pues es una analogía, ¿no? Y quien lo describió quizá como… puede ser una analogía también con el vientre, ¿no? Con algo que va a crear. Y bueno, también, como por ejemplo en la última que decía eso, o sea, si ustedes tuvieran que dibujar lo que están diciendo, un lugar oscuro con focos, cuando yo pienso en un foco, pienso en un foco de esos redonditos. Entonces, veía eso y dije, no, yo no hubiera puesto esos focos, hubiera puesto redondito y no sé, a lo mejor un cuarto más chiquito, no sé, porque no estoy teniendo las dimensiones y con lo que yo traigo adentro, pues, o dibujaría eso de otra manera, ¿no? Entonces, esto era nada más como para hacer notar muy enfáticamente que lo que cada quien ve es diferente, para empezar por el lugar físico en el que está, pero también porque lo que trae adentro en su cabeza es diferente, ¿no? Entonces, igual que cuando leemos un libro o vemos una pintura, pues, no sé si vemos exactamente lo mismo o leemos lo mismo, por lo que tú tienes que contribuir con esa obra, ¿no? O con esa pintura o con ese estar. Y además, sí tiene que ver un poquito con el bagaje previo, y ese bagaje previo también quiere decir, como la disciplina en la que venimos, que nos enseña un poco a ver. Es como la cultura, ¿no? Como a estos hindúes que no les importa escupir en la calle porque en realidad ellos están limpios, que para nosotros sería un shock, y al revés, ¿no? Ellos como nos verán a nosotros, o como ellos ven los animales como las vacas y nosotros como los vemos. O ya si nos vamos… Eso ocurre como a nivel así de culturas, pero también ocurre a nivel de disciplinas, y ocurre hasta a nivel de familias, ¿no? Una familia hace una cosa y otra hace otra. Y, bueno, eso es una cosa que existe, ¿no? Entonces, eso nos va a dar pretexto para poder hablar de la… o sea, eso lo voy a llevar como una analogía hacia la interdisciplina, multidisciplina, transdisciplina y todo eso, ¿no? Entonces, voy a hacer un pequeño paréntesis en el sentido de que dicen que todas esas, esos, digamos, etiquetas como de disciplina, polidisciplina, multidisciplina, interdisciplina, transdisciplina, en realidad son flechas que se dirigen al conocimiento, en el fondo van a lo mismo, pero tienen algunas particularidades. Por ejemplo, las disciplinas, pues, creen que estudian objetivamente algo, pero en realidad construyen su objeto de estudio y a partir de eso crean un constructo teórico para poder analizar ese fenómeno. Y eso pasa desde la física, en la matemática, hasta las ciencias sociales o el arte también. Y, bueno, en el caso de la polidisciplina es como lo mismo, solo que se encuentran juntas. Por ejemplo, en las facultades hay diferentes disciplinas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué hay en comunicación? ¿Cuántas carreras? Nada más una. Nada más una. Bueno, ellos están acá. Pero aquí, por ejemplo, en el cuarto hay varias carreras, ¿no? No, creo que nada más una también es arte computadora. Bueno, ingeniería. Ah, bueno. Bueno, a ver, hay varios talleres que corresponden, por ejemplo, a fotografía, gráfica, pintura, etcétera, ¿no? Como subdisciplinas, quizá, dentro de la gran disciplina que es el arte visual. ¿Tú hiciste ingeniería? Sí, ¿verdad? Y en ingeniería sí hay varias. ¿Cómo cuáles? No, no, no. Química, metalúrgica, biología. Ok. Y serán bien por varias áreas. Ok. Entonces, bueno, dentro, por ejemplo, en Gracias a Dios, esta ingeniería… Ay, nos va a salvar la plática, ¿no? Que dentro de una facultad están, pues, varias disciplinas, ¿no? Como más específicas, la ingeniería química, ingeniería metalúrgica, ¿no? Y ya. Pero es lo mismo, construyen un objeto de estudio y un constructo teórico para analizar eso. Que, en muchos casos, tiene que ver con la realidad, ¿no? O sea, para fines prácticos, ¿no? Ahora se usa mucho esto de que la ciencia con la industria y si no como para qué, ¿no? Y bueno, está la… La multidisciplina, que ahí ya como que está el objeto de estudio, pero como que ahora el objeto de estudio fue más… A lo mejor fue el que pidió ayuda y que vinieran varias a ver qué estaba pasando. Pienso, por ejemplo, en la genómica, ¿no? Este… que necesita de muchas disciplinas como para poder encontrar el genoma de ciertas cosas, ¿no? De un frijol, del humano, de los gatos y de etcétera, ¿no? Se necesitan cosas muy especializadas, por ejemplo, de química, de bioquímica, de los que hacen las máquinas que diseñan para sacar las cadenas de ADN, que ya ven que la clásica cadena de ADN es como una espiral así, ¿no? Pero hay otras cosas que son ADN que no son así, que son como barritas así. Y bueno, para poder dar con eso, necesitaron varias disciplinas para sacar los genomas, por ejemplo. Entonces, cada una desde su lugar iba aportando para poder obtener ese conocimiento. Y luego está la interdisciplina, esto sí lo voy a leer un poquito, que dice que son métodos que han sido utilizados con éxito dentro de una disciplina, se transfieren a otra. Y los resultados, se puede obtener una ampliación y en el cambio, a la hora de transferir el método, o un cambio disciplinario total, o se genera una disciplina nueva, y hay ejemplos de esto. Aquí ponen la terapia familiar, como que toma métodos de la antropología, la psicología, la sociología, etc. Pero mucho de esto surgió con la teoría del caos, o sea, la teoría del caos surgió a partir de esto, del trabajo interdisciplinar y como un método se pone en otro contexto para que sea analizado el fenómeno. La bioquímica es una ciencia como que surge de la fusión de dos métodos que tienen que ver, uno con la biología y otro con la química solita, porque está interactuando en organismos vivos. La robótica, etc. Entonces, bueno, esa sería como una propuesta de dibujito, donde es diferente a la otra, porque ya en vez de como que las flechas miran, sino como que se van relacionando, y el método se transfiere de uno a otro. Les voy a poner un ejemplo bonito. Ahora estoy trabajando en la licenciatura de la Esmeralda, una licenciatura en docencia, y una de mis alumnas es de teatro, trabaja siempre con el cuerpo y como trabajan los actores, pero se fue a enseñarles al conservatorio a los cantantes de ópera, pidieron que les diera clases. Y entonces ella tuvo que hacer una adaptación, o sea, traspasó el método que ella aprendió, pero no lo podía poner tan ortodoxo porque los cantantes no van a ser actores como ella concebía, que debía ser un autor, aunque los cantantes sí son actores, ¿no? Entonces, pero era muy interesante ver cómo ella tenía como la idea de cómo tenía que ser, porque su maestro así lo había dicho, y cuando lo empezó a trasladar allá, pues tuvo que hacer muchas adaptaciones para que realmente funcionara para esa población. Y bueno, luego estaría la transdisciplina, que es una forma de organización de conocimientos que trasciende las disciplinas y eso se oye muy extraño y muy esotérico, la verdad. Luego dice que hace énfasis en lo que está entre las disciplinas, en lo que se atraviesa, en lo que está más allá de ellas, pero quizá lo podríamos entender si pensamos en algo muy importante que dicen sobre la transdisciplina, que es que no nos fijemos solamente en una escala, o sea, de acuerdo a nuestra escala, pues yo peso 60 kilos, la silla tiene un peso y cae más rápido, etcétera, pero hay otras escalas, o sea, dentro, sin irnos muy esotéricos, por ejemplo, una hormiga tiene otra escala, y luego nos sorprendemos cómo puede cargar tanto peso un ser tan pequeño, ¿no? O por ejemplo, un casi extinto elefante, ¿no? que tiene otra dimensión, cómo será el paso del tiempo, por ejemplo, en ese ser. Entonces, si pensamos un poco en eso, sí podríamos y pensáramos que todos esos son seres inteligentes, pues sí hay algo entre las disciplinas porque además no hay una sola escala, nada más para ayudar un poquito a pensar en eso. La transdisciplina no renuncia ni rechaza las disciplinas, o sea, no quiere decir que una sea mejor que otra, sino que simplemente a lo mejor nos invitan a mirar diferente, ¿no? Es como si nos cambiáramos de lugar, a lo mejor vamos a ver diferente la perspectiva del sillón o de la pantalla, etcétera, ¿no? Y que todas estas, bueno, son arcos del conocimiento y se aspira a un conocimiento relacional y complejo donde privilegia el diálogo. Y es que ese dibujito como que les hace imaginar, por ejemplo. Que está revuelto, que está empalmado, que no se ve o que… o que todo está en el mismo lugar. Me gustaría pensar que hay zonas como en las que todas las cosas, es decir, las disciplinas convergen, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo del caso del discurso, por ejemplo, que lo usan mucho los sociólogos, los antropólogos, pero cada disciplina tiene su punto de vista, pero ahora sí contribuye, ¿no? A que se enriquezca… Un análisis, ¿no? Sí, me hace pensar en el conocimiento. Ok, sí, muy bien, gracias. Sí, porque el discurso lo usamos todos, ¿no? Entonces, dependiendo de dónde estemos sentados o a qué disciplina estemos, es que qué le vamos a sacar a ese discurso o a ese objeto de estudio. ¿Alguien más? Sí. Bueno, a mí me dio la impresión de, como si fueran engranajes y que todo puede marchar de funcionado. Sí, podría ser, ¿no? También que va como embonado, aunque no parece que está embonado, ¿no? Hay cosas que las sentimos demasiado lejanas unas de otras, pero a la vez sí tienen que ver. Por ejemplo, ¿qué comiste ayer determina cuánta atención vas a poner en tu clase de mañana? De veras. Sí tiene que ver. Y yo tengo un compañero que se llama Antonio, o sea que él es así muy estricto y da clases así de, como de transformar un poco el cerebro con estímulos y luego ver cómo reaccionan las ondas, pero siempre dice, tienes que venir comido y bañarte y comer sano, porque si no te va a pasar. Y de verdad sí tiene que ver, pero lo pareciera que vemos que no. Bueno, así es la transdisciplina, porque en el mundo así son las cosas, no están separadas, ¿no? O sea, o cuando hemos visto un cerebro caminando solo y un cuerpo por ahí sin cerebro, o sea, ya está muerto, ya no es lo mismo, ¿no? Bueno, pues la antropología física también ha hecho mucha cuestión de inter y transdisciplina y a partir de la antropología física han surgido como muchos beneficios hacia el estudio de la población y la alimentación y la alimentación y cómo fue la alimentación antes y cómo ha evolucionado y cómo también la evolución de lo que comemos ha afectado la forma que tenemos y todos estos problemas de obesidad o de desnutrición o de cáncer y todas esas cosas. Bueno, entonces aquí sería, ¿cuál es el interés actual por la inter o la transdisciplina en el arte? Entonces, ¿cómo serían estas preguntas? ¿Qué nos da curiosidad del otro o qué queremos compartirle o qué nos enriquece de la mirada del otro? Piensen en un viaje o en conocer a tu novio o a tu novia o en ir a otra ciudad. ¿Qué es lo que te da curiosidad cuando viajas, por ejemplo? La comida, que es diferente, ¿no? Y a veces se resiente en todo el cuerpo. ¿Qué otra cosa? Las costumbres, ¿no? Que puede ser muy diferente, hasta por los horarios de comida, ¿no? A veces cambian mucho y… Ok, ¿qué más? Los acentos. Los acentos de cómo hablamos, ¿no? Que justo con el chico que me trajo, León, decíamos, bueno, pues hay muchos dialectos del español, porque no hablan igual los del norte o los del centro, los del sur o los de la costa o los argentinos o los españoles o los latinos que viven en Nueva York, etc. ¿Qué más nos da o qué queremos? ¿Qué quisiéramos compartirle a otro? El clima es diferente, ¿no? Y nos puede dar curiosidad porque no tenemos… bueno, yo no tengo ni idea cómo me comportaría en un lugar con 40 bajo cero, ¿no? O sea, se me hace como muy divertido, pero mi pareja que es ruso dice, no, o sea, no es nada divertido y yo no quiero volver ahí. Pero bueno, o sea, sí hay curiosidad por el otro, ¿no? Pero a veces esa curiosidad nos pone como en diferentes niveles, ¿no? Porque lo miramos hacia abajo o lo miramos hacia arriba, pero nos cuesta mucho trabajo mirar en horizontal, ¿no? Porque es que mi cultura es mejor, o es que mi disciplina es mejor, o no, tengo tanto respeto de esa y entonces no nos podemos ver en horizontal. Eso cuesta mucho trabajo. Bueno, aquí vamos a hacer un pequeño ejercicio que ayuda mucho en los procesos intero-transdisciplinarios tomar un eje transversal. ¿Qué quiere decir transversal? Como que pasa, ¿no? Por todos, ¿no? Entonces, sí, escogí el tiempo por alguna extraña razón, porque estoy envejeciendo, yo creo. Porque, bueno, somos pasado, o sea, memorias, recuerdos, historias, somos presente y son las acciones que ocurren en el momento y pues practico yoga y sé que en el presente o te pones atención o te caes. Y el futuro, ¿no? Que son nuestros anhelos, deseos, todo lo que proyectamos hacia allá. Así que como seres humanos el tiempo nos afecta, pero también en las disciplinas en las que estamos, quiero que piensen un poco cómo sucede el tiempo en tu disciplina o desde tu disciplina, desde lo que estudias, ¿qué me puedes decir acerca del tiempo? Piénsenlo un poquito. A ver si alguien me puede responder. Ya, bueno, yo estudié geología y justamente el tiempo es algo de lo que hablamos mucho y nos daba de repente en las clases mucha risa que a ti decían, no, es que hace mucho tiempo, hace como cien años. Y nosotros decíamos, no, pues el tiempo geológico no es nada. Claro. Entonces, sí, nosotros… Bueno, yo desde que empecé a estudiar eso, como que sí, ya vi el tiempo de una manera diferente. Diferente. Porque la perspectiva es muy diferente, para que pase algo a nivel geológico necesita pasar, esto es lo que hablábamos de las escalas, como un tiempo que para un humano es muchísimo porque no va a llegar a cien años, sin embargo geológicamente eso casi no es nada, ¿no? O en lingüística las evoluciones tienen que pasar mínimo cincuenta años o un poquito más, pero también para saber qué pasa, pero para un humano eso se hace tremendo, ¿no? ¿Alguien más que comparta una idea sobre el tiempo a partir de su especialidad o si vienen de algún lugar de aquí cercano, o sí? Bueno, de literatura, por ejemplo, es como, es diferente porque es más como por sucesos, ¿no? que marcan lo que necesita la gente expresar y a partir de cierto suceso, pues cambia, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre el barroco, ¿no? Que del barroco… Bueno, pero no nos quedamos en el barroco, no estamos ahora en el barroco. Por ejemplo, ellos le tenían mucho miedo al vacío, ¿no? En esa época y pues garigoleaban las cosas, ¿no? Bastante. Y también era una forma como de protesta, ¿no? Contra lo que sucedía en esos tiempos. Y como, no sé, más adelante, por ejemplo, el romanticismo ya es como… Ya es mucho más adelante, ¿no? O sea, hay un cambio dependiendo de lo que sucede en la sociedad, pero a veces son cambios que se dan en siglos y hay otros en los que se dan en menos de 10 años, 20 años. Por ejemplo, las vanguardias que surgen a partir de las guerras, de inicios del siglo XX. O sea, es algo que es más como por sucesos que por el tiempo. Sí, por el… o sea, en uno se concibe el tiempo así y en otro a lo mejor así, como muchos eventos, ¿no? Ok, muchas gracias. ¿Cómo se percibe el tiempo en un videojuego? Aquí todos hemos jugado a un videojuego. Yo siempre he perdido, pero cuéntenme los que sí juegan. ¿Cómo se percibe el tiempo? ¿Rápido o lento? Rapidísimo, ¿no? ¿Por qué? Ah, ¿será que es más rápido? No sé, pero sí es diferente, ¿no? O ¿cómo es la cuestión del tiempo en la música, por ejemplo? O sea, la música se maneja con el tiempo porque se divide en compases de tres cuartos, de dos cuartos, de cuatro cuartos, de algo así. O, por ejemplo, pienso en los bailarines, cómo hacen sus secuencias de movimiento y siempre los ven cinco, seis, siete, ocho. Están contando el tiempo para como meter en un ritmo, ¿no? ¿Alguna otra idea del tiempo en su disciplina? También el tener una percepción del tiempo, el saber que existe y estarlo contando hace como que vaya pasando más, el tiempo lo sientes más largo, como que lo sientes que se va a tardar más en pasar y si no eres consciente de él, se va a pasar y tú no te vas a dar cuenta. Eso pasa pues cuando estás escuchando música, cuando estás jugando un videojuego, cuando estás haciendo algo que te detiene, que no percibes el paso del tiempo y se va súper rápido. Sí. Hay un filósofo que se llama Tien Klen, que dice, es de la Sorbona, que el tiempo no existe, que más bien lo inventamos para poder hablar de todas estas cosas que sí nos importan, como los eventos, como el flujo del tiempo, como lo que nos da ansias, como lo que nos da flojera, pero dice que no existe. Luego, si quieren, les comparto un link de unos videos que habla mucho de eso y lo dice bonito. En el teatro el tiempo también es muy diferente. Sí, compártelo. Bueno, es como un abstracto, ¿no? Es como un abstracto de lo que puede ocurrir. En una semana se puede narrar en unos segundos, ¿no? Claro, ¿no? Y además, por ejemplo, para el actor es muy interesante cómo tiene que hacer los cambios, ¿no? Porque a lo mejor en la misma escena tiene que verse ese lapso de tiempo, tanto en su personaje como en la escenografía y en todo, ¿no? Entonces, es… y creo que en todas las disciplinas el tiempo está presente, ¿no? Porque nosotros vivimos en el tiempo, ¿o no? Acuérdense que la pregunta era si estamos dispuestos a romper nuestras creencias. Bueno, justo cuando decías de que a lo mejor lo que estamos mirando tiene que ver con nuestra formación disciplinar, pues tiene que ver con un concepto que se llama hábitus y es de Pierre Bourdieu, que dice que se aprende mediante el… es un concepto que tiene que ver con las disposiciones que vamos adquiriendo al tener una disciplina y como nos enseña a mirar. O sea, piensen cuando entraron a su carrera, ¿no? Como que les fueron enseñando una serie, un bagaje de conceptos y cosas para aprender a ser comunicólogo, ingeniero químico, artista visual, fotógrafo, cineasta, para que puedas entender ese medio, ¿no? De hecho, hasta hay como un lenguaje específico, ¿no? ¿Cuál es la jerga de… no sé, de los… de cine, o no sé, o de los ingenieros, o de… Como que si hablan, a veces como que uno ni los entiende, ¿no? O sea, yo estoy pensando en los lingüistas, los chistes son así súper bobos, pero nadie los entiende, ¡ay, el par mínimo! Y ya viste, ahí hay un par mínimo y una… Pues nadie entiende de qué estamos hablando porque estamos dentro de un lenguaje muy especializado y veo las risas con gusto porque todos sabemos lo que es un lenguaje especializado y que los otros no entiendan nada y hasta medio se siente padre, ¿no? Ay, ese pobre no sabe nada de lo que estamos hablando, ¿no? Son chistes como de la comunidad, ¿no? Pero esa noción la estudió Bordeaux y le llama hábitos y dice, se aprende mediante el cuerpo, mediante un proceso de familiarización práctica que no pasa por la conciencia, o sea, como que sin querer nos vamos volviendo pintores, escultores, cineastas, ingenieros químicos, o sea, sin querer porque pensamos que solo es el constructo teórico, pero en realidad es todo nuestro ser que se vuelve así, como que se moldea, como esa pintura de muchos ojitos de triángulo con un ojo grande, con muchos ojitos, con dientes, ¿no? Para observar el fenómeno. Y la incorporación inconsciente del hábito supone la apropiación práctica de los esquemas que sirven para producir prácticas adecuadas a la situación, o sea, ya nos volvimos tal o cual disciplina, ¿no? Y tal cual, Bordeaux dice, es un sistema de disposiciones durables y transferibles, estructuras estructuradas, predispuestas a funcionar como estructuras estructurantes, que integran todas las experiencias pasadas y funcionan en cada momento como matriz estructurante de las percepciones, las apreciaciones y las acciones de los agentes cara a una coyuntura o acontecimiento que él contribuye a producir. O sea, es así como miramos, ¿no? Son los ojos del comunicólogo, del que hace videojuegos, ¿no? ¿Verdad que sí? Eso existe. Lo que no nos hemos puesto a pensar es si eso nos puede impedir comunicarnos con otros o nos puede impedir mirar más allá para romper una creencia. Entonces, esa pregunta es la que tiene que ver con la cuestión de la interdisciplina y la transdisciplina, porque hay quien ha pensado que eso podría ser un estorbo si no lo hago consciente. Entonces, para poder como mirar a otro lado y entender a otros, es que al tenerlo consciente, puedo observar cómo es el del otro e intentar jugar a ponerme en su lugar. Vamos a probar, ¿sí? Vamos a hacer un pequeño ejercicio de parejas muy rápido en el que vas a contarle a alguien que tengas a un lado, o escoges con quién, pero tendrían que ser dos. Algo que sea sorprendente o padre, o algo que quieras compartir el día de hoy en ese tono, padre, sorprendente. ¿Sí? ¿Lo pueden intentar? Busquen a alguien y díganle, oye, fíjate que yo hoy me encontré caer, así en la tabla, como chismorita. ¿Sí? Empezamos un poquito después, pero aquí tendría que acabar, cinco cuartos, cinco cuartos. Nada más para ir calculando. No me falta mucho, pero me apuro o me voy bien. ¿Voy bien? Sí. Sí, entonces hagan eso, o sea, se tendría que oír así como, porque si es algo padre, tendría que oírse, ¡ay, ya se va a arreglar con tu personal! Y la cara y todo tendría que cambiar un poco, ¿no? Sí, pues háganlo. Gracias. 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 Y como que yo me siento marginada, entonces quisiera escuchar un par de parejas que dijeron cosas padres, pero vamos a hacerlo así. Algo llamó tu atención, ¿no? Y yo le conté a él y él me contó a mí. Pero ahora los que van a contar, tú vas a contar lo que él te contó. ¿Sí? ¿Alguien me puede decir qué le pasó a su compañera? A ver, sí, me decías que tu nombre es Florencia. Tú me vas a contar algo de… Ok, vamos a escuchar. Bueno, mi compañera estudia en la Facultad de Medicina y sí me dejó impactada, el objetivo se cumplió porque dice que su primer día de clase los llevaron a un anfiteatro donde estaban los caballeres de como diez personas. Y que lo único que se enseñaron eran los pies. Bueno, digo, para mí es impactante porque para empezar pues la carrera, ¿verdad? Que admiro mucho. Y pues para hacer tu primer día, me imagino otra cosa, ¿no? Yo me imaginaría otra cosa. Entonces, que te lleven así a ver ya los cuerpos y que después les dijeron que bueno, ya les quitaron las sábanas para que vieran en sí cómo tenemos los seres humanos, los órganos, ¿no? Y le digo, y ahí quedó. Dice, no, sí nos hicieron abrir los cuerpos y le digo, bueno, yo no sé de eso, le digo, pero creo que después de que morimos, o sea, alguna parte de nuestro cuerpo tiene tanto tiempo que sigue funcionando, ¿no? Y dice que sí, que de hecho, como apachorrabas un pulmón, le salía el aire por la boca. Entonces, eso sí se me hizo como muy impactante y pues específico de su carrera. Ok. ¿Podríamos hacer el ejercicio de qué? ¿Cómo te llamas? Mónica. Mónica, ¿nos cuentes lo que te contó Florencia? Bueno, es que en realidad estuvimos como muy entretenidas con esa experiencia. No, no dejaste que te contara. Bueno, bueno, está bien, gracias. Ok, ¿y lo contó bien o le puso un poquito más de su cosecha o así tal cual se lo contaste? ¿Eh? ¿Lo platicó bien? Estuvo tal cual, ok. Bueno, muy bien. ¿Otra pareja? Que si hayan podido los dos contar. A ver, sí. Tú me dijiste que te llamó Alejandra. ¿Qué te contó? ¿Cómo se llamaba? Dalia. Dalia. Dalia me contó que ya nos habían depositado en la beca. Sí, yo no sabía. Ajá, ok. Ok, y ¿qué te contó? ¿Y al revés? ¿Qué ella qué te contó? Es que Alejandra creía que no tenía cosas buenas que contarme, entonces yo le dije que debería haber algo que te haya pasado, porque según ella había pasado muchas tragedias desde su fin de semana, no sé. Entonces yo dije, algo bueno tiene que pasar y resulta que sí, ayer inesperadamente, una de sus mejores amigas demarcó de la nada y pues bueno, eso ya le alegró el día bastante. Y ya hay dinero. Ok. Y ya hay dinero entonces. Y ahora, ¿cómo lo contaron? ¿Sí fue igual? No, nos emocionó más lo de la beca. Ok, alguna otra pareja. Un par más. ¿No? Yo los vi muy emocionadas contando muchas cosas. Ay sí, gracias. ¿Tú te llamas? Iliana, y te contó algo, ¿cómo se llama él? Daniel, entonces ¿qué te contó Daniel? Me contó que estaba muy emocionado porque estaba entusiasmado con una persona y pues resulta que el día de hoy, hace algunas horas, se enteró que ya no tenía su… bueno, que ya no tenía su anterior pareja. Ah, no, o sea, en campo libre. El día de hoy, era la oportunidad de enamorar. Muy bien, muchas gracias. Y a través, ¿ella qué te contó? Bueno, pues a mí ella me contó que estaba muy emocionada porque fue a casa de su mamá y se robó un pedacito de una planta y que entonces la sembró, de Romero, y la sembró y que sí empezó a crecer y que la cuida mucho y la creó. ¡Wow! Muy bien. Bueno, de lo que hemos escuchado, ¿qué podemos observar con respecto a lo que podríamos llamar diálogo? Entre lo que viviste, contándole al otro, y entre lo que escuchaste de los demás. ¿Alguien me puede decir algo? No importa si nos equivocamos. Acuérdense que la verdad no existe, entonces no hay problema. Que hay que saber escuchar, pero no estamos comprendiendo. No estamos escuchando, ¿verdad? Aquí pareciera que todos sí escucharon, lo cual me pone muy alegre, pero me hace dudar un poco. Quizá yo planteé mal el ejercicio, no sé, pero estuvo muy bien. ¿Alguien por acá iba a decir algo? Digo que cuando cuentas algo, es como que tú te ideas, cuando cuentas algo, te ideas de ese momento, o sea, en tu cabeza ves el lugar y el tiempo en donde pasó el suceso, y con esa misma emoción le transmites a la otra persona lo que sucedió, pero tal vez la otra persona no ve eso que tú ves en tu mente, solamente ve la emoción por fuera. Sí, pero lo que, ¿cómo te llamas? Ah, Eduardo. Eduardo dijo, es muy importante, la emoción sí hace que nos emocionemos casi igual que el otro, y eso está comprobado por las neuronas espejo. Entonces, tú puedes sentir tristeza porque otro está triste, o puedes sentir la alegría o la emoción del otro porque se prenden automáticamente, y eso se llama empatía, y entonces a lo mejor lo que se planteó aquí es, bueno, algo padre tiene que ver con la emoción y sí pudimos sentir lo que le pasaba al otro, pero quién sabe si yo hubiera dicho nada más cuéntale algo, a lo mejor hubiera pasado lo que tú dices, de que no lo hubiéramos escuchado. He tenido la experiencia de que en muchos grupos digo, ay, pues preséntate ante tu compañero y luego tú a él, y luego les digo, ah, pues preséntame a tu compañero, y él dice, ah, es que no sé qué dijo, no puse atención, ni me acuerdo cómo se llama, ¿no? Y a veces nos presentan a alguien y nos dicen, ah, sí, mucho gusto, y blanco, ¿no? Sí, les ha pasado, ¿no? Entonces, eso que dices tú de saber escuchar es muy importante y no sucede tanto. Entonces, la cuestión de la inter y transdisciplina es muy importante, la escucha. Entonces, pareciera que el lenguaje es importante, ya vimos que el lenguaje tiene que ver con la disciplina, porque es el constructo con el que se va armando todo el aparato conceptual, pero también ese nos puede impedir comunicarnos con otros. Entonces, como que los teóricos como Mota, Rochetti, Nicolescu, hablan de que tendríamos que establecer un ambiente de confianza para poder ir rompiendo ese hábitus disciplinar, y eso va promoviendo la horizontalidad, como que va ayudando a cancelar el ego, lo cual es muy difícil, pero sería lo ideal. Y entonces se va desarrollando la capacidad de escuchar. Y ahorita, ¿ustedes cómo se sienten aquí en esta plática? ¿Bien? ¿Violentados porque están participando tanto? ¿Divertidos o aburridos? Pueden decir lo que quieran. ¿Bien? ¿Mande? ¿Súper bien? Bueno. Pero lo que quisiera saber es si sí se siente mucho como la jerarquía que marca el espacio o nos estamos empezando a relajar un poquito. Esa era la idea, pero no sé si lo logré. Sí, tú querías decir algo. Bueno, yo me pregunto una cosa, si por ejemplo realmente para generar un genuino marco interdisciplinar, este es como un nivel, ¿no? El diálogo, el diálogo entre sujetos que están posicionados en disciplinas diferentes. Pero me parece que quizás una verdadera interdisciplina, una verdadera ruptura significaría que una persona, un solo sujeto, se posicionara o viviera experiencias que le permitieran adquirir el hábito de una disciplina de otra. Y en realidad ese diálogo se transforma en un diálogo, no externo, sino un diálogo interno, en donde hay una multiplicidad de identidades conviviendo en la misma persona, con todos sus conflictos y con todas sus tensiones y incluso articulaciones muy fructíferas que pueden resultar en el diálogo interdisciplinar. Sí. ¿Cómo te llamas? Ricardo. Muchas gracias Ricardo. Para allá vamos, exactamente. Y para allá va Nicolesco, así que creo que tú ya habías hablado con él. Bueno, lo que yo he notado, no sé si eso pasó, pero la gente que habla de inter y trans y los primeros, digamos, teóricos eran en sí mismos interdisciplinarios. Y hay mucha gente que me ha dicho, no, es que por ejemplo ya Miguel Ángel era interdisciplinario o Da Vinci era interdisciplinario. Sí, solamente que ese concepto no existía. Y en realidad si la invitación pues es de empezar con uno, o sea, probar otra cosa, pero no porque te vas a lo mejor a volver experto en eso, pero sí a lo mejor por una necesidad a que te orilla la vida laboral o a la que te orilla porque tú quieres. Entonces, por ejemplo, si tú eres un artista visual y te metes a una clase de danza, a lo mejor no te vas a volver bailarín, pero puedes entender la mirada de danza y puedes experimentar la plenitud y salir en la escena de fin de año y volverte un bailarín en ese contexto y sí vas a entender mucho más como lo que tú dices porque lo estás viviendo. A lo mejor es difícil que alguien tenga tres especialidades con doctorado en tres áreas diferentes, que sí los dos hay, pero sí como transitar, en una tienes licenciatura, en otra doctorado no te entraste porque tuviste que trabajar de eso, etcétera, pero sí permite como mirar desde otro lugar y lo que sugieren estos teóricos y lo que yo he experimentado en mi experiencia con lugares que trabajan en inter y transdisciplina es que estos factores siempre están ahí y que hay que darles importancia, como son, hay una serie de conceptos involucrados o porque los queremos romper o porque los vamos a ir haciendo venir al caso. Luego está la cuestión del diálogo, ¿cómo podemos establecer un diálogo que realmente sea un diálogo donde haya escucha y participación y no se vuelva un monólogo de una disciplina o de una sola persona? Luego está toda la cuestión de… siempre ayuda a tener un eje transversal, como en este caso fue el tiempo, pero puede ser lo que sea, que es lo que nos invita a todos participar porque ese eje tiene que ver con todos los humanos, por ejemplo. Luego está la cuestión del punto de vista, al hablar, a ver diálogo y un eje transversal estamos compartiendo, para empezar, el punto de vista que es muy diferente y luego ya la cuestión de todo el constructo teórico y metodológico que implica mi disciplina, entonces ahí se habla, por ejemplo, del traspaso de metodologías y de cómo los conceptos van viajando de una disciplina a otra y luego ya se los apropia la disciplina y cambian completamente de significado. Bueno, esto nada más era un buen día de cultura. Y aquí viene Nicolesco otra vez, que dice que justo lo que tú estabas diciendo tiene que ver más con una postura como más humanista y más hacia todo lo que es lo humano. Entonces no es nada más, bueno, ellos dicen como que nos juntemos porque queremos, o sea, como para hacer cosas nuevas, o sea, para volver la interdisciplina una disciplina nueva, si no es para aprender a vivir juntos o aprender a ser. El conocimiento de sí mismo es un proceso evolutivo sin fin. Perdón, se me olvidó decir una cosa que es muy importante. En toda la cuestión de inter y trans lo que importa son los procesos, no los resultados. Entonces, es un cambio de mirada, es un cambio de foco, ¿no? De tal manera que si tú hicieras una carrera interdisciplinaria, a lo mejor no importaría que te titularas de tal cosa, sino que hubieras pasado por ahí y al haber pasado habrías vivenciado un proceso. Por eso todavía no hay una carrera que se llame interdisciplina porque no sé cómo sería. A lo mejor la mataríamos al volverla interdisciplina o transdisciplina, yo creo. No es como, ahora estoy muy preocupada que ya se está haciendo oficial el 2 de octubre y una vez que se hace oficial se muere. ¿Quién sabe? Bueno, entonces ahora sí seguimos con eso. La afectividad no tiene un valor mercantil, entonces es abofeteada, pero ahorita vimos que el afecto o la emoción sí nos involucra y sí nos permite crear un vínculo y ese vínculo es importante. Hay desprecio por la afectividad porque no es más que un desprecio por el ser humano, o sea, porque lo que tenemos que hacer es producir, rendir, ser eficientes, ¿no? Entonces como que los afectos no vendrían al caso. Artistas, poetas y místicos de todos los tiempos han dado cuenta de la presencia de eros en este mundo y bueno, hay evidencias, digamos, como en la naturaleza, en la ciencia y todo de esa presencia y yo voy un poquito más allá como a la presencia también de la parte como interna o espiritual que no se tiene por qué confundir con la parte religiosa, los dogmas religiosos y sí con un pensamiento, una experiencia interior, justo como lo que tú decías, lo que me pasa a mí pero con la experiencia interior nos podemos ir tan metafísicos como hablaría Carlos Castañeda o Buda o simplemente como le doy con el martillo para que me salga la escultura, o sea, desde ahí, pero sí es de adentro, o sea, cómo vives tú sin celar una piedra para que se esculpa o cómo vives un proceso interno que te va a llevar a conocerte más o algo así. ciencia y conciencia, efectividad y afectividad, el lugar propio del mundo eso sería como la felicidad, vínculos sociales perdurables y bueno, este es el trasfondo de lo que es lo transdisciplinario para estos autores y para Nicolás, con el fondo es como una nueva humanidad que no nos lleva a la destrucción como lo ha llevado hasta el momento la manera en que se ha agenciado o el conocimiento ha desarrollado el conocimiento y a la vez el conocimiento le dio una flecha y nos estamos destruyendo. Y quiero poner un ejemplo ya nada más para terminar. Yo como que no soy malinchista, entonces siempre pongo ejemplos de nuestros mexicanos exitosos y aquí en el cual hay muchos no puse ejemplos del lugar pero puse un ejemplo de un alumno mío que se llama Transcavaciones y es un ejemplo de arte e interdisciplina que tiene que ver con arqueología y artes y esto sucede en Veracruz y de hecho ahorita está inaugurada y está en exposición en el Museo de Antropología de Jalapa que es muy bonito algo de los primeros hallazgos de esta exposición. ¿Cómo se imaginan ustedes que puede ser un evento entre arte y arqueología o una investigación? No es que se pongan a bailar los arqueólogos, ¿verdad? Dime. Bueno, hace unos meses hubo en Cajarreal una exposición de el arte pero como en la ciencia sobre la biología y las muestras y este tipo de cosas entonces yo recuerdo que fui con mi novio y él me dijo es que esto no es arte y le digo ¿cómo no? o sea, desde el momento en el que la persona que dice no recuerdo, creo que era un hombre hizo la exposición y él ve como el arte ahí pues claro que es arte y aparte que la forma en la que los acomodaba o sea, era muy bonito entonces yo me imagino que en este caso podría ser no sé, las fotografías tal vez es que no sé me imagino más eso porque me acuerdo porque en esta exposición a ti lo ponía perdón que te lo diga así, no, no es ofensa estamos entrenados para ver los resultados no los procesos entonces claro que yo también me imagino la exposición y qué bueno que la hicieron porque si no las instituciones tampoco lo seguirían apoyando pero eso no importa no, eso importa porque vivimos en un sistema en donde sí importa y tenemos que entrarle al juego pero ahí es donde entra la conciencia de decir ah claro es mi hábitus y todo el tiempo hay que estar presente para irlo rompiendo entonces es un trabajal no es un trabajal pero bueno lo que hacían no lo han divulgado del todo pero sí convivían convivían juntos y todo el equipo de artistas salía a la hora que salen los arqueólogos que son como albañiles a las 5 de la mañana y se van a levantar y a cavar y a picar los cinceles y a ir descubriendo y luego a ir clasificando y los arqueólogos a su vez pues hacían cuestiones como más artísticas justo para vivenciar la experiencia del arte y la experiencia de la arqueología y a lo mejor pues ya en los resultados se puede ver qué fue lo que fue el proceso aunque el proceso es lo más rico y es difícil dar cuenta del proceso entonces quizá la exposición ideal sería una exposición no acabada donde se va viendo cómo se va moviendo tanto la arqueología como las diferentes disciplinas y cómo la persona también se va moviendo en lo que va mirando a lo mejor después de una sesión de baile puede descubrir otras cosas diferentes en un esqueleto que encuentra o en una pintura o en un cuerpo o en una escultura que descubre bueno y es maneras de entender la actividad humana a través de la historia porque también pues en esos momentos en lo que van descubriendo de mucho tiempo atrás también había arte y también había y pues eran humanos entonces intercambio de saberes propios y bueno esto se va les dije se va a visualizar así y van a ser algunos audiovisuales publicaciones gráficas y todo por lo mismo de los resultados pero además pues sí queremos ver los resultados de alguna manera no es que esté mal ni nada y bueno la reflexión sería que a veces un proceso interdisciplinar produce o un resultado una obra disciplinar y a veces un proceso disciplinar requiere o produce obra interdisciplinar pero la gran obra la gran gran obra es nuestra propia vida y ya se acabó tan tan pues ha sido un gusto tenerlos aquí gracias porque quisieron participar y espero que se lleven algo de lo que es la interdisciplina aunque yo sé que aquí la viven en el CUAR muy bien no sé si alguien tenga alguna pregunta alguna pregunta nos ponemos a bailar bueno agradecemos la participación de Rocio Guzmán y le solicitamos al director del Centro Universitario de las Artes el maestro Rodrigo Menezes pase para hacer hacer de un reconocimiento como agradecimiento por su presencia y participación en el marco del quinto aniversario del Centro Universitario de las Artes buenas tardes muchas gracias pues bueno agradecer agradecerte Rocio por estar aquí por siempre estar con esta disposición de compartir con nosotros todo su conocimiento y acercarnos con todas estas experiencias que además son de una manera muy noble donde con esta participación y este diálogo aprendemos muchísimo y pues bueno para la coordinación académica en arte es muy importante que en este quinto aniversario del CUART contar con con personas con esta trayectoria con este conocimiento y que nos vengan a compartir toda esta experiencia así es que pues bueno para el CUART es un honor que haya estado aquí con nosotros compartiendo bueno un montón más también con el diálogo así es que pues muchas gracias por estar con nosotros y te entrego este reconocimiento por su participación en esta charla muchas gracias pues bueno con esto concluimos esta charla y pueden permanecer o salir un momento aquí a tomar un poco de aire descansar porque continuamos con la mesa de diálogo en un momento más gracias 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 gracias